Hola chicos, ¿cómo andan? Hola Camila, y acá estamos en la centinela recorriendo pero es un poco hoy porque hay mucha niebla, mucha niebla Mira Karin, aquí está la centinela ¿Por qué te pago para adelantado? ¡Ay, por favor! ¡Joder, otro! ¡Ahí! ¡Tratad de diferenciar bien la piedra con mi panza! Bueno, un sendero de complejidad alta vamos a ver cómo este grupo lo resuelve con algo supuestamente este lugar es una cascada Betty sigue subiendo y el camino que está haciendo Betty es que seguramente hagamos todos ahora ¡Gracias! 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 Vamos a ingresar al boliche de Nori porque el hambre que tenemos es infernal algo vamos a pellizcar dicen que hay altos picaditos ¡Venga! ¡Venga campesinos! ¡Oye! ¡Ah! ¡Acá estamos! ¡Qué linda mesita que nos tocó en el boliche! Bueno, ahora acá que hemos llegado hasta el Cristo nos vamos a tomar unos mates aunque el tiempo no está óptimo pero igual lo vamos a probar Está fresquito pero estamos Es más... Hace tanto frío que lo noto un poquito duro el Cristo ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.